Comienzo leyendo otra carta, una carta que se emitió el 18 de diciembre de 2013, la escribió Alejandra Sota, quien fue durante la segunda mitad del gobierno del presidente Calderón la directora de comunicación social y en varias ocasiones también, bueno, la vocera de ese gobierno, se la dirigía a Mariano Méndez, el presidente de la revista Forbes México, y leo un fragmento, escribió Alejandra Sota, como lectora de Forbes, fue indignante leer un blog con tan poco apego a los estándares de calidad periodística más elementales, como el firmado por la señora Dolly Esteves bajo el título, los 10 mexicanos más corruptos 2013. El artículo no hace más que desprestigiar la tradición de Forbes, que ha construido al emplear métodos de investigación periodísticamente serios para crear listas que se han convertido en fuente primaria para el análisis de diversos temas. Continúa Alejandra Sota, dice, el artículo se basa en supuestas opiniones de un número indeterminado de fuentes anónimas, en lugar de considerar hechos susceptibles de ser demostrados y acusaciones sujetas de ser probadas. En la nota, su colaboradora refiere haber usado información proveniente de académicos y colegas. Esta metodología carece de rigor profesional y periodístico. La corrupción no es una cuestión de percepciones, es un asunto de hechos. Si la señora Esteves no puede explicar cómo llegó a sus conclusiones, probablemente su historia no es producto de una investigación sólida. Continúa Alejandra Sota, diciendo que es importante que los lectores de la revista sepan que, de acuerdo con las declaraciones del encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, las líneas de investigación están basadas en lo que se ha publicado y transmitido en algunos medios de comunicación y no en pruebas formales. Y concluye diciendo el blog de Forbes, Me sorprende que su medio haya jugado ese rol, dado que es una revista que está exenta de los intereses políticos y económicos de los medios de comunicación mexicanos. No hace falta decir que la autora del blog está vinculada directamente a sus intereses y ha utilizado el prestigio de su medio para una campaña difamatoria en mi contra. Así escribo esta carta con la intención de traer a la luz la verdad. Por eso solicito a Forbes que haga las aclaraciones pertinentes en relación a mi persona y a la nota que fue publicada y que carece de cualquier verdad o fundamento. Bueno, esta carta la escribió Alejandra Sota el 18 de diciembre de 2013. La lista a la que se refiere se había publicado unos días antes. Pasaron los meses y la semana pasada, Manuel, el jueves 28 de mayo, leímos aquí la información de la Secretaría de la Función Pública señalando que había hecho una investigación minuciosa del patrimonio no solo de Alejandra Sota, sino también de su esposo y no habían encontrado ningún elemento que llevara a presumir una alteración en el patrimonio de ella o de su esposo durante los años que estuvieron en la Función Pública. En la Función Pública fue exhaustiva, extensa, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Procuraduría de la República, lo que me da a entender que buscaron algún tipo de denuncia, averiguación previa en su contra, por la razón que fuera, ya no solo por enriquecimiento ilícito, y no encontraron absolutamente nada. No encontraron absolutamente nada. Alejandra Sota, seis meses después, más o menos seis meses después de aquella carta. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Muchas gracias, Ciro, Manuel. Muy buenos días y felicidades por este espacio matutino. Acá estamos. Me fui escuchándote en la tarde y regreso escuchándote en la mañana. Los tiempos cambian, los tiempos cambian, pero aquí estamos, aquí estamos muy contentos. Una carta durísima, la que le mandaste al presidente de Forbes México, a Mariano Méndez. Y también a Forbes Estados Unidos. Y también a Forbes Estados Unidos. ¿Y qué pasa después? Tú le solicitas a la Función Pública que te haga una investigación especial. ¿Qué ocurre antes del 28 de mayo, del jueves de la semana pasada, cuando conocemos este documento de Función Pública que te exonera, Alejandra? Bueno, en primer lugar, hubo una declaración pública de Julián Olivas, en donde señala que es a raíz de una, digamos, de lo que salió en los medios de comunicación, que hay una investigación, digamos, de oficio precisamente por eso. Esto es importante destacarlo porque hay dos tipos de investigación. Cuando el gobierno tiene un indicio, hace una acusación formal, te citan, tienes que comparecer, tienes que ir con tus abogados, presentar pruebas. Y cuando hay una investigación de oficio, digamos, por estos señalamientos en los medios de comunicación. Ese fue el caso. No fue el caso de un indicio de la autoridad, sino a raíz de lo que salió en los medios. Dada esa declaración pública, yo solicito la información correspondiente y se me entrega este año la conclusión de que lo que yo he venido diciendo, que soy una mujer de trabajo, que siempre he vivido de mi trabajo y que todo el dinero que yo gané como funcionaria pública es el dinero que está comprobado por la función pública y que no robé, que no tengo un solo peso que provenga de fuentes que no sean producto de mi trabajo. Y es muy importante destacar lo que venía mencionando ahorita Manuel, porque siempre se hace la referencia de, bueno, las investigaciones a lo mejor comprenden esta parte del gobierno, pero no comprenden esta otra. Y lo importante de esta investigación es que comprende a todas las instituciones, incluso una institución que no depende directamente del gobierno. Comienzo con las de gobierno, el SAT, la función pública propiamente, la Procuraduría General de la República, y también, desde luego, una que no depende del gobierno, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que revisa todas las transacciones. Y no solo lo hacen de mi esposo, sino también de mi familia. Revisaron absolutamente... ¿A no solo de esposo? No, también... Porque el documento solo hacía referencia al cónyuge. Y dependientes económicos. Y dependientes económicos, en todas las líneas, en todas las líneas. Entonces, eso incluye también una manera mucho más exhaustiva de analizar cuentas bancarias, declaraciones patrimoniales, y se concluye ya investigando de manera transversal y exhaustiva que no hay un solo indicio de corrupción. Bueno, pero sí, la aparición en aquella lista, que como dices, es producto de consultas, se dice, con especialistas, quién sabe qué especialistas, con colegas, quién sabe qué colegas, y que tú dices, forma parte de una disputa, una serie de revanchas políticas de la prensa mexicana, Alejandra. Pues mira, yo creo que el sexenio pasado no estuvo exinto de la toma de decisiones, y gobernar implica tomar decisiones. Decisiones de política pública, hubieron decisiones que, obviamente, como bien sabes, cuando uno toma decisiones de política pública, son decisiones de suma cero, unos ganan, otros pierden. Las disputas con ciertos grupos de medios de comunicación en el sexenio pasado fueron públicas y fueron transparentes, no tengo por qué repetir las viejas disputas. Y bueno, aquí se trata una de dos, o se trata de una venganza personal, como lo señalé el jueves pasado, o se trata de un pésimo ejercicio periodístico, que como bien ha señalado, no hubo una sola fuente documentada en donde se probara, el que acusa siempre tiene que probar. Y no hay una sola prueba, sino fuentes anónimas que no aportaron una sola prueba, ya no sea a la autoridad, sino también a la opinión pública, ¿no? Y el caso de Forbes, a mí me llama la atención, no sé tú cómo lo viste, Alejandra, pero después de tener el nombre de Dolly Esteves en una nota tan relevante para ellos, ahora lo que dice es simplemente Staff, no accedieron a la petición de varios aludidos a que se nota desapareciera precisamente por falta de sustento. Sí, y eso creo que tiene que ser revisado una y otra vez, tanto en las instancias institucionales, con nuestro derecho de réplica, que nos faculta la Constitución, pero también incluso por instancias legales que deberán de ser analizadas por los abogados, ¿no? ¿Lo estás considerando para tu caso? Lo estoy analizando con los abogados porque creo que en mi ejercicio, insisto, mi libertad de ejercer el derecho de réplica, pero sobre todo que soy una mujer que toda su vida ha trabajado en el sector público, que jamás he abusado de mi cargo para absolutamente nada, que nunca me ha robado un solo peso, que todos mis ingresos corresponden a lo que gané como funcionaria pública y en ese sentido el daño a la reputación, el daño a mi familia, el daño a mi patrimonio incluso, pues es muy considerable y eso creo que debe de restituirse. ¿Qué es lo que estás específicamente considerando con tus abogados? Pues obviamente que tiene que haber una, tiene que aclararse por parte de los medios que hicieron estos señalamientos y por el otro lado, pues analizar si procede o no una demanda legal, pero eso es lo que están analizando, no me quisiera aventurar a eso. Pero a ver, déjame decirte, aclararse, ¿qué de los medios? Aquí estaremos hablando de Forbes, de la periodista Dolly Esteves. Así es. Y también ahí estaría MBS. Sí, todos quienes señalaron tienen que hacer las aclaraciones correspondientes. En el espacio de MBS se leyó el tema del documento, se leyó el comunicado de prensa, que es precisamente en ese ejercicio de derecho de réplica y de libertad de expresión. Y entonces quizá considerar la posibilidad de ir a otra acción legal. Pero de eso nos platicas ahora que regresemos de una pausa. De eso y de otros temas estamos conversando con la ex directora de comunicación social de la presidencia de la república, Alejandra Sota, exonerada de cualquier acto de corrupción. El jueves pasado, al menos el jueves conocimos la noticia, por la Secretaría de la Función Pública.